Buenas tardes a todos, voy a empezar de una vez con la noticia del día, efectivo inmediatamente todas las regiones en el estado de California, que son las cinco regiones que hemos definido cuando establecimos nuestra orden de quedarse en casa el mes pasado, todas las regiones efectivamente de inmediato, ya no están bajo orden de quedarse en casa y volveremos al marco al cual estamos ya familiarizados, que es el que llamamos el marco de una economía más segura y ya hablaremos de eso en un momento. Recordarán que esas cinco regiones del norte al sur de California, el Valle de San Joaquín, el área de la Bahía y el área de Sacramento, la orden de quedarse en casa que empezó después de que una región bajó por debajo de 15% de capacidad de cuidado intensivo y para salir de esa orden de quedarse en casa en el área de Sacramento, como lo hicieron recientemente, proyectamos hacia adelante un periodo de cuatro semanas y determinamos que la capacidad de centros de cuidado intensivo subiría o excedería el 15% y aquí estará el Gali para hablar más acerca de nuestra proyección y de nuestro nivel de confianza en cuanto a la decisión que estamos anunciando ahora. Aquí está la proyección en cuanto a la capacidad el 21 de febrero, cuatro semanas a partir del día de hoy. Estamos fijándonos en la capacidad a través de varias variables. Claramente, esta es la capacidad aproximada. Eso es lo básico. 15% es la base, pero también estamos viendo las tasas de transmisión en la comunidad. Entonces, son indicadores cuántas tasas positivas, cuánto se esparce en la comunidad. Eso es un pronóstico de dónde estaremos en un número X de semanas. Estamos viendo los casos que hay a nivel regional y estamos fijándonos en la proporción que ese porcentaje, y eso lo dijo ya el doctor Giali, mucho, el porcentaje de casos de personas que están hospitalizadas y en unidades de cuidado intensivo. Aquí ven las regiones. Son las cinco regiones del estado y la proyección que tenemos a nivel del estado es el conjunto, en total 33.3% el 21 de febrero. Una vez más, son variables que están cambiando constantemente, pero estas son las proyecciones y como pueden ver que en el sur de California va a exceder, incluso en el estado, en San Joaquín un poquito por debajo, el área de la bahía un poco por debajo, Sacramento y en el norte de California también. El objetivo entonces de este anuncio es publicar estas proyecciones y también avanzar la comprensión más profunda de lo que significa esto y de lo que no significa esto. O sea que obviamente no hemos salido aún de los problemas. Todo lo que está arriba está arriba, lo que está abajo debería estar abajo. Las tasas de positividad, hospitalizaciones, cuidado intensivo, todo eso está volviendo también con el vacunamiento en este estado, pero aún no hemos salido de nuestros problemas. Entonces en este marco que se estableció con púrpura, rojo, naranja y amarillo, la simplificamos hace unos cuantos meses, recordarán esa llamada cuando explicamos el nivel más restrictivo que es el púrpura y el menos restrictivo que es el amarillo. Aquí están. Y por cierto, mañana este estatus será publicado cuando el doctor Ghali haga su presentación de los martes, pero verán ahora el estatus actual es que todos los requisitos y las modificaciones y restricciones que son parte de cada uno de los niveles. Y les recordaré que si quieren saber más acerca de los niveles, pueden comprender tal vez un poco mejor qué significa rojo contra naranja. Vayan a la página COVID-19.ca.gov, como lo ven en la pantalla. Por púrpura como ejemplo, ese es el nivel en la mayoría de los condados, los restaurantes pueden abrir para comer afuera. Los salones de uñas y cabello pueden reabrir adentro con modificaciones y ciertos deportes y competiciones pueden continuar. Sé que mañana tendremos una reseña del doctor Ghali que nos dará una buena actualización de todas las corrientes y veremos qué tan rápidamente estaremos pasando por los diferentes niveles. Eso basado en los comportamientos individuales y colectivos y el éxito que tendremos en cuanto a mitigar el esparcimiento de este virus o la infección del virus. Hoy podemos decir que hay cierto beneficio en cuanto al número de casos. Veremos que son 27.000. Ese número está reflejado en más de 400.000 pruebas que se hicieron en el periodo de reporte. 400.000 del 24 de enero, 27.000 personas o casos. El promedio de 7 días por debajo de los 27.000 basado en las pruebas que fueron más de 400.000. Que no es sorprendente, pero lo alentador es que el promedio ha bajado a 23.283. Fíjense en las tasas positivas. Esta es la tasa de 14 días que ahora ha bajado a un dígito a 9.4%, mucho mayor hace unas semanas. Aquí pueden ver la tasa de 13.6% hace dos semanas, 9.4%. Hoy, la tasa de 7 días, incluso más favorable, una vez más, 14 días y 9.4%. Pero la tasa de 7% bajó al 8% en el estado, y quiero que lo vean en perspectiva. La gente pregunta con frecuencia o tal vez no piensa en cómo nos va comparado con otros estados en este respecto, de la tasa de pruebas positivas. Estamos mejor que la mitad de los estados, comparado con otros estados grandes, como Florida, Texas, que son estados grandes, Pensilvania también desde la población, y en Arizona en cuanto a la región y su proximidad. Pueden ver que la tasa de positividad, solamente como ejemplo de dónde estamos y nuestro éxito, este es data, son los datos de Johns Hopkins, que fueron recogidas el 25 de enero. Las hospitalizaciones han bajado al 20%, menos de 20%. No hay un aumento, como lo habíamos visto en el pasado. Ahora vemos que hay una disminución consistente de hospitalizaciones, y es parte de nuestras proyecciones y de nuestra comprensión en cuanto al impacto de las tasas positivas han tenido sobre el número de casos, porcentaje de personas que terminan en el hospital y el porcentaje todavía de personas que están bajo cuidado intensivo. Y como pueden ver aquí, hay un 9.5% de disminución a través de dos semanas en cuanto a admisiones a centros de cuidado intensivo. Una vez más, esto es a nivel del estado. Obviamente, estos son datos del estado, cada región es un poco diferente, pero estamos en posición de proyectar cuatro semanas en adelante con una disminución notable en las tasas de casos positivos y de infección, y habrá menos personas en cuidado intensivo y hospitalizados. Y por eso hemos levantado la orden de quedarse en casa. Les recuerdo aquí algunas cosas que hemos hecho, nueva información. Tenemos un aumento significativo de personal a nivel del estado que hemos desplegado en las últimas semanas. Hemos añadido ciertos objetivos adicionales de llegar a 1.000 en la última semana. Pudimos superarlo. Más de 5.175 personal clínico que ha sido desplegado. Eso significa que es capacidad de cuidado intensivo. O sea, que estamos expandiendo la capacidad. No es estática. La capacidad de cuidado intensivo puede expandirse. Y eso hay centros también de cuidado alterno. Hemos abierto 15 a través del estado. También más recursos, más equipo, más fuentes de oxígeno. De eso hemos hablado en las últimas semanas. Las pruebas, el oxígeno, hemos hecho intervenciones en diferentes centros con el oxígeno y hemos hecho progreso. También hemos podido transferir a pacientes críticos a hospitales, que esto es parte de nuestra ayuda mutua regional que existe dentro de las regiones. Eso ayudó también a avanzar nuestros esfuerzos de resolver y responder a este pico de infecciones. Y, por supuesto, se han entregado más de 1.000 millones de piezas de cuidado personal, de protección personal. Y hemos ayudado a los trabajadores de salud con las vacunas, etcétera. Esto ha sido significativo todavía. Este es un recordatorio en cuanto a lo mortal que es esta pandemia. Mucho más ahora que antes, ahora que hemos luchado a través del momento más complicado, vemos ahora una luz al final del túnel. Aquí vemos el promedio de 7 días 504. Es un recordatorio de lo importante que es, hasta que no tengamos vacunas, que sigamos siendo vigilantes, evitar mezclarnos con gente. Tenemos que protegernos y a nuestros seres queridos y también a la comunidad que compartimos. Son buenas noticias en cuanto a la vacuna, que sería la mejora definitiva para resolver este problema de enfermedad y mortalidad en esta pandemia. Hemos triplicado la tasa de administración de las vacunas. Les mostraré ahora un cuadro que marca el periodo de tiempo y estamos recién empezando. Y lo voy a repetir una y otra vez. Esto es algo como una rueda que da vuelta y vuelta. Es como con las pruebas. Hemos llegado a 400 mil pruebas ayer en California. Y, por cierto, más de 40 millones de pruebas que el Estado ha conducido, casi 41 millones en total. Eso les da una sensación de que California, que es el tamaño de 21 estados americanos combinados, es una empresa muy, muy grande y hay que cambiar de dirección. Y es muy difícil. Le toma mucho tiempo cambiar de dirección, como si fuera un buque enorme. Y eso es lo que tenemos en este estado tan grande. Pero en cuanto a las vacunas, vemos que se ha triplicado la administración de las mismas. Eso hace solo cuatro semanas, estábamos en 43 mil vacunas por día. Y ahora vemos que en los últimos 10 días estamos en 131 mil. Y queremos que se aumente de forma significativa. Y ahí tenemos objetivos a medio plazo y también a largo plazo. Obviamente, también otros objetivos a corto plazo. Pero ciertamente queremos que esos números sigan aumentando de manera significativa. Y eso sería una combinación de muchos factores, un número de ellos, los discutiremos aquí en un momento. Recordarás, hace unas semanas que hablamos de este reto de 10 días. El reto de 10 días es una oportunidad de fijarnos una meta que en aquel momento parecía que se podía lograr. Pero en el proceso de obtenerlo, llegamos a entender un poco mejor de qué consistía el reto y cuáles eran los problemas en cuanto a acelerar la última milla, la última pulgada. Pero ciertamente la última milla en cuanto a administrar las vacunas en el transcurso de ese periodo de tiempo. Hemos reconocido la oportunidad de simplificar nuestra elegibilidad. Hablamos de eso con las personas de más de 65 años. Solo hemos avanzado y hablaremos de eso en un momento. Pero también estamos fijándonos en un estándar de información. Los datos son muy importantes. Han sido claros. Han sido un reto grande para nosotros. La parte de los datos que nos ha proporcionado. Los datos que nos proporcionan a nivel nacional no nos representan. Estamos varios días con retraso comparado con lo que reflejan los números nacionales. En cuanto a cuántas vacunas fueron administradas. No sabemos por qué eso es así. No vamos a discutirlo. Pero realmente lo importante es qué haremos al respecto. Ese es el enfoque aquí hoy. De ahora en adelante. Ha sido francamente el enfoque durante muchas semanas. El suministro ha sido una parte importante. Y llegar al objetivo. O sea, la inmunidad de rebaño es lo importante para todos los que quieran la vacuna. Para poder llegar a algo parecido a la normalidad. La nueva normalidad. O sea, la resiliencia, la resistencia con cada uno de nosotros. Y últimamente queremos que funcione para el Estado y la nación y el mundo. Entonces, tenemos específicamente. Hemos lidiado con problemas de cierto prejuicio sobre medicamentos. Sabemos que tenemos que darle prioridad a los demás de 65 años junto con los trabajadores de salud, trabajadores de agricultura y personal y maestros de escuelas. Quiero entonces aclarar que queremos continuar proporcionando esa prioridad dentro de ese grupo. 65 años y más, recuerden, 75% de las muertes están reflejadas en personas que tienen 65 años o más. Queremos que los trabajadores de salud sigan también y ese sea el grupo, el nivel inicial consistente con el centro de enfermedades del país. Y vamos a vacunar a los vacunadores también, a los que trabajan en el mundo agrícola, los trabajadores críticos, los que están entregando los alimentos. Y, por supuesto, los maestros y el personal para que se puedan abrir las escuelas. Es el personal de apoyo que es tan crítico. No podemos olvidarlos en cuanto a hacer que las seguras funcionen. Y esto es análogo y es igual de complicado cuando uno va al aeropuerto y va a abordar un avión. Y le dicen, bueno, damas y caballeros, primero las personas de primera clase. Por supuesto, no esperan por todos los miembros de primera clase para que entre antes de anunciar a los próximos, que son los de clase de negocios. Y ellos piden eso y después piden la clase premium y después la clase de economía, etc. El punto es tratar de mover a la gente y abordarlo más pronto posible, pero con prioridad. Eso está reflejado aquí, 65 años o más. Y el resto de las personas representadas. Y queremos que lo más importante al pasar por este grupo, por este nivel, empezar a hacer la transición. Y ya hablaremos de eso mañana con el doctor Gali en su reseña. Y esperamos que si hay preguntas hoy, serán respondidas mañana también acerca de los detalles de esta estrategia para la transición. Una vez que tengamos todos los grupos representados aquí ya cubiertos, tendremos la elegibilidad basada en las edades. Y las vacunas serán entregadas mucho más rápidamente a ese nivel. Con este marco, siempre con la equidad. No perdemos de vista esos fundamentos de la equidad, nuestros valores, pero nos dimos cuenta de que tenemos que aumentar el ritmo. Y estamos orgullosos del marco de referencia que hemos creado con el Centro de Enfermedades del gobierno federal. Pero hemos visto que hay ventajas y desventajas en cuanto a velocidad, en cuanto a eficiencia. Y miren esta transparencia que demuestra lo que ustedes individuos, y les aseguro que eso lo veo yo con frecuencia en mi correo electrónico. La gente me llama, me pregunta, ¿cuándo es mi número? ¿Cuándo es mi turno? Tengo hermanos, tengo hermanas, tengo gente con condiciones preexistentes, yo tengo 64, no 65. Todas estas preguntas que son apropiadas, estamos obteniendo las mismas preguntas todos nosotros. ¿Cuándo es tu turno? ¿Cuándo me tocará? ¿Cuándo me vacunaré yo? Pues nosotros ahora vemos que hay un estándar, la información, una base de datos, que esto fue algo que anunciamos hace unas semanas, que lo haríamos antes del final de enero, y ese piloto lo tenemos aquí, lo dimos y lo publicamos hace unas semanas, y veremos cuál es la nueva plataforma. Pero sí, hemos desarrollado definitivamente algo, un sistema completo, el mejor en los Estados Unidos, pero reconocemos que es una fase piloto, y ya hablaremos de eso en un segundo, pero es un sistema centralizado para administrar las vacunas, para anotar las vacunas, y así es un mecanismo para resolver este asunto del apoyo, es algo muy real, que son los números nacionales que no reflejan el número de vacunas que han sido administradas a nosotros. Una vez dicho eso, tenemos una solución para eso, y es usar la innovación, la tecnología de California, nuestro nuevo lanzamiento, las mejores compañías que hay aquí, tenemos un nuevo sistema de programación y de datos, es de comienzo al final, no es solamente un programa de notificación, como tienen otros estados, pero otro para reservaciones. Esto es un sistema de punto a punto, a través del espectro, de arriba hacia abajo, de los que proporcionan los servicios, todo el espectro de las personas, y una base de datos que nos permite una actuación más inmediata y que se transfiera, que se transfieran los datos al gobierno federal y ese índice al que se refiere con frecuencia y que se refleja en los noticieros todas las noches. La idea, por supuesto, no es muy complicada. Queremos proporcionarles la oportunidad de anotarse en la aplicación que se llama My Turn. Uno firma allí, le notifican por texto o por email cuando es su turno, puede hacer una reservación cuando le toca, y como ya les dije, eso le da a los que brindan los servicios la oportunidad de que todos esos datos sean compartidos automáticamente, no solamente al estado, pero nos permite que compartamos esos datos con el gobierno federal. Lo que les importa a ustedes, cuándo me toca, cuándo voy, a dónde voy, cuándo me dan la vacuna y qué tan cerca está. De modo que para los que brindan los servicios, esa es la dificultad, la burocracia, las preguntas, el papeleo, diferentes sistemas anteriores que tienen en muchos estados, no solamente en California. Así que hemos trabajado con Salesforce, hemos trabajado con otra compañía que se llama Schedulo y Accenture. Tenemos un piloto que empezó esta semana en Los Ángeles y en San Diego. Empezamos permitiéndole a personas de 65 años o más, entrando con la prioridad, que ya hemos mencionado ahora, para hacer las citas para esas clínicas que han firmado el contrato y están trabajando con el piloto. Y lo más importante con este piloto MyTurn es que es tan bueno como el sistema de redes de proveedores de servicio y clínicas y será más robusto la fase de piloto. Es una fase inicial, pero cuando esté más amplio y cuando más clínicas se unan al sistema, habrá más oportunidades y más capacidad y estará disponible, al menos en esta plataforma, contra otros mecanismos y plataformas para descubrir cuándo es mi turno de obtener la vacuna y cómo y dónde se me dará la vacuna. Esperamos que se lance a nivel del Estado. Hemos escogido Los Ángeles, que no es un condado pequeño, y San Diego, uno de los más grandes también. Así que hemos sido muy atrevidos y queremos que esto sea transmitido a todo el Estado en las próximas semanas. Hablaremos más de eso. Quiero asegurarme de que esto esté en marcha y es un sistema muy robusto. Es mucho mejor y tiene muchos más componentes que lo que hay en otros estados. Y queremos asegurarnos de que esto se ponga en marcha rápidamente. Ya ha habido otros estados. No quiero atacar a nadie más. Obviamente, nos ha impresionado la escala de lo necesario para tener otros sistemas y otros que han tenido una detención, han tenido fallas grandísimas por el número de personas que han tratado de inscribirse. Hemos tratado de avanzar la causa, de obtener a más personas para participar y esperamos que esto sea publicado a nivel del Estado en unas cuantas semanas, nada más. El punto final aquí en cuanto al suministro es que tenemos un punto de vista muy conservador a nivel local. Yo no he recibido. El gobierno, el gobernador, la oficina del gobernador no tiene dosis, no tiene nada. No tenemos un almacén de dosis. Se envían directamente a los condados, los condados directamente a los proveedores. Es una red muy complicada. Cinco mil personas en esa red de suministro. Hay varios personales activos. Algunos son pequeños, muy eficientes, que le entregan los datos al sistema. Otros que no son eficientes porque ven que es terciario, no es secundario para que se suministren estas vacunas. Y eso lo estamos descubriendo ahora en el proceso. Y estamos tratando de forzar la tecnología lo más posible para tener un nivel de escasez que vemos que está pasando a nivel federal. Pero necesitamos movernos y avanzar. Y es algo que nosotros, la gente ya lo sabe. Estamos simplemente subrayándolo esta semana. Pero sí vamos a redistribuir a los proveedores que no pueden cumplir con esto. Es algo que ya ha estado trabajando. No es algo que es una perspectiva. Cada equipo de vacunas, como ya saben, tenemos... Esto es pre nuestra fuerza de equipo de trabajo especial. Tenemos un grupo de consejeros en el condado y a nivel del vecindario. Tenemos a personas increíbles. Yolanda Richardson, por ejemplo, que está administrando esa fuerza de trabajo. Ella es la jefa de las vacunas. Ella no quiere que se use como título. Pero estamos reenforzando cuál es su papel, que es avanzar, unificar a nivel del Estado. Y la idea es que seamos unificados a nivel del Estado y que estemos trabajando con las vacunas como si fueran las vacunas del resfriado, del fondo hacia abajo. Queremos que haya una función más de comando para contrar la variabilidad, que creemos que es fundamental en cuanto a acelerar la distribución de las vacunas para que haya consistencia y transparencia, obviamente, también, y permitir al sistema de cuidado de la salud y los condados que hagan lo que hacen mejor, que es una serie de cosas adicionales, no solamente logística en cuanto a las vacunas. Entonces, mañana, como ya dije, el doctor Galli no está aquí, pero mañana él estará aquí y presentará, junto con Yolanda Richardson y otros, un plan detallado de qué es lo que hemos hecho en las últimas semanas para poder implementar esto de una manera no retórica, pero clara y logística en una plataforma en la que veremos abundancia sustancial de vacunas llegando al Estado de manera más consistente para asegurarnos de que realmente estemos preparados para eso al seguir haciendo progreso y triplicando el número de vacunas que hemos administrado en un tiempo muy corto. Y, por cierto, ayer la gente me ha preguntado qué relación tenemos nosotros con el objetivo de las 100 millones de vacunas del presidente Biden. Incluso hoy ya estamos más allá. Son 120 mil vacunas actualmente por día, por día de semana. Hemos llegado a 120, 130 y haremos más en unas cuantas semanas. Pero incluso si las cosas están estáticas, ya más que superaremos el objetivo que la administración de Biden ha presentado. Yo creo personalmente que no es un reto muy importante, a pesar. Sin embargo, hay una cosa importante allí, que es los suministros de las vacunas. Por supuesto, las vacunas tienen que ser, los problemas con las vacunas tienen que ser resueltos y pueden ser combinados. Pero el suministro claramente es algo sin lo cual no podemos lograr el objetivo. Y hablando de objetivos, tuvimos uno muy específico esta semana de extender la protección de desalojos en el estado de California y acabamos de anunciar hace unos minutos un liderazgo increíble de nuestro vocero pro-témpore con su liderazgo personal que le dio tiempo y atención para que se firmara este acuerdo que está siendo publicado hoy, extendemos hasta el 30 de junio. Eran las 9 de la noche, anoche cuando finalmente teníamos el periodo de declaración cuando todo el último punto, la última coma fueron resueltos y queremos felicitar a esos líderes por un trabajo bien hecho. La gente seguirá con el 25% de alquiler hasta el 30 de junio. Recuerden que esta protección iba a vencerse al final de este mes. Ahora se vencerá el 1 de julio, o sea, el 30 de junio. Hemos resuelto problemas de deudas. No quiero entrar en muchos detalles. Los detalles los verán cuando esto sea publicado para la legislatura esta semana con urgencia. Pero lo importante aquí, que sí es urgente y lo reconozco, es la necesidad de tener recursos. Una cosa es tener protección y la otra es pagar el alquiler. Los problemas son como pequeños caseros. Yo también tengo que pagar hipotecas para propiedades y todo eso. Son 2.6 mil millones de dólares del gobierno federal. Y gracias a nuestra vocero Pelosi por los 2.6 mil millones de dólares que irán automáticamente a ciertos condados y ciudades. Y eso está llegando en 2.600 millones enfocándonos en personas que están alquilando en bajo ingreso. Y la idea es que usemos esos dólares y nos fijemos en el modo de pagar el 80%, pero que el 20% del alquiler sea perdonado también. Esa es la estrategia. Si los caseros no quieren participar y nadie quiere participar, no está obligado a participar, pues no hay un beneficio federal directo para el casero. Pero esos inquilinos podrán al menos tener un poco de estabilidad en sus vidas y seguirán con el 25% de pago del alquiler con el beneficio de esos dólares del gobierno federal. Y yo no soy ingenuo y sabemos que hay problemas con el alquiler, pero también los servicios como el agua en el estado. Eso ha sido mencionado y yo estoy agradecido al trabajo que ha sido hecho. Estos dólares ayudarán en ese departamento también. De modo que la historia de crédito, notas de pagos tardíos, etcétera, eso será resuelto en unos cuantos días. Pero es para recordarles, como siempre, ponerse la máscara, evitar grupos de personas, sus actividades, mantenerlas al aire libre, afuera. Ahora particularmente que quitamos la orden de quedarse en casa. Y volvemos al marco. El marco referencial es el que está siempre presente. No estamos reabriendo, sino en diferentes niveles, bien establecidos, bien entendidos. Y una vez más, no debo recordarles los detalles de que el COVID-19 es algo serio. Vayan a la página que está en la pantalla, covid19.ca.gov. Manténganse seguros, trabajen a través de este periodo, al próximo número de meses, hasta que nosotros obtengamos esa inmunidad de rebaño basada en la distribución y el acceso de las vacunas. Que lo estamos reconociendo. Nos queda mucho por hacer. Más trabajo. Y eso será publicado mañana. Y con más detalle para todos. Para darles la confianza de que el Estado se está moviendo de manera agresiva en la dirección correcta. Y con eso, estoy dispuesto a tomar cualquier pregunta que tengan. Hola, gobernador. Gracias por aceptar la pregunta. Usted mostró las proyecciones de capacidad para cuidados intensivos para el 21 de enero. También va a publicar el modelo que utiliza para llegar a esas cifras, para que los expertos lo puedan evaluar. ¿Qué tan exactos han sido esos modelos previamente? Y toman en cuenta el levantamiento de la orden de quedarse en casa. ¿Y por qué ahora estamos utilizando cuatro diferentes condados a moverse a un nivel a otro? Sí, lo agradezco. Doctor Ghali está ya a mitad de camino acá para hacer la respuesta a su pregunta. Doctor Ghali, adelante. Hola, Kathleen, por la pregunta. ¿Cuánto entramos a la orden regional de quedarse en casa? Lo hicimos vigilando muy de cerca lo que iban a experimentar los hospitales basado en las condiciones actuales. Ya me he escuchado antes hablando de en dos semanas 12% hospitalizado. Luego las siguientes 12% en cuidados intensivos. Estas son proyecciones. No queremos llegar a un momento en que ya esté ocurriendo. Entonces pusimos la orden de quedarse en casa para evitar lo que vimos por llegar en el futuro. Usamos el mismo modelo, esa misma idea de proyecciones para evaluar lo que está ocurriendo en las condiciones actuales. Así que a medida que proyectamos hacia cuatro semanas con las cifras de hoy, puede ver los datos que ve en la pantalla. Esto muestra dónde anticipamos en pasado en el modelo, dónde serán esas regiones en cuatro semanas. Lo usamos porque los casos de hoy nos ayuda a proyectar esas cuatro semanas. Siempre hemos mantenido que lo que hacemos con esta orden de quedarse en casa es concentrarnos en la capacidad de cuidados intensivos, la fuerza laboral de hospitales, todos de salud, para que todos puedan apoyar a los pacientes que están necesitados de atención. Si vemos un nivel extremado de transmisión de COVID, el modelo no estamos viendo las condiciones de la actualidad, pero las tasas de casas son vigentes, es la tasa de propagación que transmisible es este virus. Estudiamos estas proyecciones basado en lo que tenemos hoy. Por supuesto, esto puede cambiar. Si la tasa de transmisión se sube, las proyecciones en cuatro semanas serían más bajos. Esperemos que estemos viendo una disminución que hemos visto en los pasados 10 a 14 días que nos dé la confianza en cuanto a cuáles serán las proyecciones en los hospitales. Nuevamente, el marco, el modelo, los calcos que estudiamos con este marco y los niveles tienen que ver con la transmisión en comunidades o en condados ahora mismo. En la actualidad, eso lo utilizamos para predecirnos, no tanto predecir, pero más bien evaluar qué tan preparado está un condado para ir a un nivel menos restrictivo. Esto nos ayuda a ver las proyecciones, las condiciones actuales y cómo se verán los hospitales, pero estamos utilizando el marco para evaluar qué tanto se puede mover un condado relativo al plan estipulado en este proyecto, en los planos. Estamos utilizando los estudiamos que ponemos en esas proyecciones en el sitio web CDPH, que es el Departamento de Salud. Claro, puede verlo ahí. Si hay una pregunta adicional con gusto, podemos contestar esto hoy o en el futuro. Gracias. Debería mencionar que nuestro efecto 0.87 por ciento es la tasa que tenemos a nivel de todo el estado, que es muy alentador. Hola, gracias por tomar nuestras preguntas. Hemos escuchado mucha frustración de los funcionarios que han aprendido acerca de esto por Twitter o por los medios noticieros. Me pregunto por qué es que la comunicación con los funcionarios no es mejor. Parece que la asociación de restaurantes sabe más de esto en vez de estos funcionarios que no tienen las respuestas. Hemos hablado con mucha gente durante muchas semanas y ellos tienen los mismos datos que tenemos nosotros. Así que hicimos lo posible una vez que llegaron los datos. La pregunta es si retrasamos el hacer algún anuncio significativo, como por ejemplo para ayudar a pequeños negocios, porque hay muchos a través de todo el estado, y darles alguna impresión de optimismo, no solamente para los negocios, pero los que quieren ir y ver a sus hijos y hacer actividades como deportes competitivos. Nosotros retrasamos eso durante un tiempo más largo para poder socializar todo o nos movemos de acuerdo al criterio que ya tenemos basado en las líneas de corriente que hemos estado publicando por semanas y semanas y los datos que la gente ya debería estar familiarizada con esos datos. Así que mucha gente ya estaba al tanto de los hechos, otros muy directamente ya estaban conectados con la adjudicación de esos hechos a través de todo el espectro de cuidado de la salud en el estado de California para poder resolver ciertas ambigüedades. Y con eso lo que quiero decir es esto. Ha habido preocupaciones que algunos han dicho como oficiales de la salud locales que antes de hacer esto, ¿por qué no nos aseguramos de que no haya anomalías en los reportes, por ejemplo, en días de fechas navideñas o algo así? Y habían trabajado en retrasarlo un día o dos para asegurarse de que los datos sí eran datos exactos y precisos. Y la gente estuvo siempre al tanto del nivel de corrección y de certeza que teníamos. La gente que está preocupada porque no le hemos dado más noticias está ahora también contenta por esto. Gobernador, muchas gracias. Tengo dos partes para las decisiones que se están tomando, están afectando su industria de negocios. Alegan que aparte de abrir los negocios, también tienen crear la autoridad para seguir adelante o impedir que el Departamento de Salud haga cierres injustificados. ¿Cómo responde usted a esto? La otra tiene que ver con la vacunación en el condado de Placer y los individuos y las horas después. Es si ellos han tenido efectos y se está investigando esto y qué efectos tendrán en el futuro. El doctor Galley, si está al tanto de ese caso específico, puede discutir eso en un momento. Pero en cuanto al asunto más amplio de intervenciones no farmacéuticas y estrategias en cuanto a los datos y la ciencia, en cuanto a lo que deberíamos o no deberíamos hacer, estoy muy contento con el acercamiento que la mayoría de nosotros hemos tomado a nivel del Estado y en otros estados conservadores y demócratas y todo tipo de estados y países también a través del mundo. Y es que eso ha llegado a estas modificaciones en cuanto a evitar grupos grandes. No queremos volver a conciertos de rock and roll o lo que fue hace como cinco o seis meses en el medio de esta pandemia cuando realmente no teníamos la capacidad y no entendíamos la complejidad de las variables y la gente no tenía, por ejemplo, capacidad para cuidado intensivo o capacidad de equipo de protección personal o eventos grandes con decenas de miles de personas. Y hay gente que suena como el ejemplo de usted que apoya eso. Y con todo respeto, los doctores y los expertos, desde el doctor Fauci hacia abajo, la mayoría abrumadora es como la ciencia del clima. Es el 2 o el 3% lo que están en desacuerdos y el resto de la gente que reconocen cierto sentido común en cuanto a la mitigación de la transmisión de esta pandemia. Así que nosotros nos atendremos a eso. En las últimas semanas ha habido un par de demandas y no tiene nada que ver con eso ni con las demandas. La mayoría de nosotros hemos tenido a través del proceso, algunos han ido a la Corte Suprema, incluyendo con el juez Roberts, que mencionó apoyo por una de nuestras órdenes, pero sentimos que estamos en terreno muy firme basado en los datos, en la ciencia y en el sentido común en ciertos respectos también. Y le voy a pedir al doctor Ghali que nos cuente un poco más acerca de este caso. Adelante, doctor. Me gustaría iniciar para darle nuestro más sentido. Pésame a aquellos individuos y familiares que han perdido la vida. Estamos conscientes que el funcionario de salud estudió este caso. Esto es un individuo que había sido recién vacunado. Y otros detalles son un poco más complejos. Y vale investigar adicionalmente. Pero hemos visto que muchos individuos han tenido éxito sin reacción importante con las vacunas de Pfizer y Moderna a través de los esfuerzos de la FDA. Nuestro comité de seguridad que estudió todos los datos. Nuevamente, estas son vacunas seguras. Estamos viendo que han sido exitosamente en la vacunación por el Estado, el país y el mundo. Tenemos experiencia con las reacciones y consecuencias relacionadas a la intervención clínica, incluyendo la vacunación. Pero estamos estudiando esto muy de cerca. Y aún así apoyamos todos los datos abrumadores de que son seguras estas vacunas. No solamente tengo información de placer del condado, pero estamos viendo todas las reacciones por todo el país. Estamos compartiendo esto públicamente, compartiendo las lecciones aprendidas y seguir edificando la confianza de nuestro Estado y que el público pueda ser vacunado para poder sobrevivir esto o superar esto. Le agradezco el punto que acaba de hacer el doctor Giali en cuanto a este caso individual. Y tendremos más informaciones, la diseminaremos, pero es un recordatorio de lo mortal que es esta pandemia y que lo ha sido y sigue siéndolo, ya sea en cuanto a casos potenciales que están investigados en este caso o incluso en términos más amplios para la enfermedad. 504 personas en promedio están perdiendo su vida en un día cualquiera aquí en el Estado de California. 500 familias devastadas porque han perdido a un ser querido por la fuerza mortal de esta pandemia. Y es un recordatorio más de que uno no puede tomarse esto sin seriedad y prender las luces y abrir las puertas y otra vez ir a trabajar y abrir negocios sin considerar el efecto que tiene esto sobre el impacto que sigue teniendo, no solamente más que todo sobre las personas en la tercera edad, pero también a los que tienen condiciones médicas preexistentes y otros problemas que pueden exacerbar su salud. Así que discúlpenme por hablar más de la cuenta al respecto, pero creo que es importante subrayar esto en la primera parte de su pregunta también. Stephanie Ian de CNN para preguntarle esto como siento defensora doble. El hecho de que ha habido esta variante, esta cepa que se encontró en el sur de California, que unos profesionales médicos dicen que esto puede ser el resultado de este aumento tan astronómico en el sur de California. Dicho esto, basado en que estamos regresando, bueno, alejándonos de la orden de quedarnos en casa. Eso es algo que puede ser inquietante, volver a abrir todo esto y cenar afuera en exteriores. Eso es una parte. Luego, la otra parte de comer en exteriores. Esto quiere decir que muchas personas puedan volver a cenar en los interiores y puede llevar al aumento en el sur de California. No sé si eso se está tomando en cuenta en esa decisión. Viendo ambos lados, quiero que comente el doctor también. Una pregunta responde la otra. Discúlpeme, pero quiero pasar a una transparencia aquí en la primera parte de su pregunta. Lo que sabemos en cuanto a la variancia en el estado de California, usted ha subrayado eso y le agradezco. Ese trabajo que otros han hecho también en Cedar Sinai y USCF en cuanto a estos casos B1429. Todavía estamos resolviendo esto con COVID. La variancia, no sabemos si es algo en California o en otros lugares, pero lo que estamos investigando ahora en cuanto a su transmisibilidad, investigando y comprendiendo un poco mejor. 456 casos de esa variedad en particular han sido reportados en el norte y el sur de California. Y en cuanto a la variedad del Reino Unido, ya actualizaremos los números que hay en San Diego y San Bernardino. Solamente en 9, 90 en total con esa variedad B117, que es algo que hemos podido identificar. Simplemente estamos tratando de obtener una comprensión más clara y más completa. Pero en cuanto al asunto de la orden de quedarse en casa, solamente es una oportunidad de recordarles que la orden de quedarse en casa o levantar la orden de quedarse en casa no es una cuestión de levantar un interruptor y volver a la normalidad. Tenemos niveles de cuidado, tenemos niveles de modificación de actividades, de comportamiento. Todo eso es algo que no solamente tiene que ver con quién está comiendo fuera y dónde está comiendo. Hay ciertas condiciones que deben cumplirse que tienen que ver con esas actividades también. Y estamos haciendo más, no solamente para publicar eso con el público en general, pero con los negocios también. Y como ejemplo, hace una semana, el fin de semana pasada, fuimos con la gente de control de alcohol y bebidas haciendo educación, no solamente respetar las reglas, pero son 15,000 establecimientos que están con expectativas y obviamente preocupaciones porque hay gente que ha estado trabajando fuera de abrir las restricciones, pero con anticipación de tener actividades que van a continuar y asegurándonos de que la gente esté preparada para cumplir con todas las normas. Es así como lo estamos tratando de resolver. No soy ingenuo, pero como ya dije al comienzo, el doctor Galli lo dijo también. Esto es algo que va cambiando de un día a otro. Estamos haciendo ajustes constantemente, fijándonos en los hechos, en las variables, viendo las variancias, las tasas de transmisión, cuidado intensivo, hospitalizaciones. Tenemos que ver dónde estamos en cuanto a las vacunas, qué tan efectivo es, no solamente por condado, pero por región también. Vemos la capacidad, por ejemplo, de cuidado intensivo, trabajando con la ayuda mutua. ¿Qué significa eso a nivel de región? Estamos tratando de resolver cada uno de esos factores muy rápidamente para mitigar el estrés que puede causar todo esto. Es constante, es algo que no para. Estamos en un proceso de retroalimentación que nos ayuda a ir cambiando. No es ideológico cuando la cosa empiece a cambiar de modo negativo, de modo que no fue anticipado, pues haremos también otros ajustes para resolverlo. Pero por ahora el doctor Galli tal vez lo puede responder de una manera más concisa. Gracias por la pregunta. Déjeme hablar acerca de la variante que mencionó el gobernador en cómo se ve en esta diapositiva. Y claro que nos inquieta. Cada vez que hay un germen o un virus mutante que estamos aprendiendo, que estamos conociendo con COVID, que es lo que hace este variante crea otro algo desconocido. No sabemos suficiente. Estamos viendo esto poco a poco. Lo que le puedo decir de las cifras es que es una reflexión verdadera lo que está sucediendo. Tal parece que puede ser hasta más elevado. Vamos a estudiarlo continuamente con un enfoque más claro. Pero también estamos investigando las dos cosas mencionadas por el gobernador. Es más contagioso. Sabemos que el B1429, que la mutación también está en la región binding, quiere decir que esto se apega a la célula humana un poquito más que el virus natural, el con la que hemos estado lidiando. Y eso lo hace más contagioso. Lo estamos haciendo virulento. Esto crea infecciones que son peores que la que hemos visto. Están más personas hospitalizadas. Es más difícil controlar los síntomas respiratorios, etcétera. Todavía estamos estudiando todo esto. Por supuesto, esto tiene que ver con lo que describió el gobernador. Día por día estamos estudiando lo que está sucediendo con la transmisión, la propagación por los casos en el estado, región por región, condado por condado, comunidad por comunidad. En muchos lugares para poder entender cuáles son las intervenciones apropiadas. Créame que yo crecí jugando deportes. Dependía entender mi contrincante. Tenemos uno que jamás hemos visto. No sabemos qué va a hacer este contrincante. Tenemos que estar mirando los juegos, las movidas para entender qué va a ocurrir mañana. Y eso es lo que cada funcionario de salud hace. Lo hacemos a nivel estatal para ver las intervenciones apropiadas en el futuro. Las mutaciones, las variantes. Esto crea toda una situación que tenemos que tratar de entender. Sabemos que siempre queremos proyectar el futuro, poder entender esto. Siempre tratamos de dar la mayor información posible que tengamos. Pero estamos viendo cómo es que este virus tan peligroso nos puede intervenir. Hasta la actualidad estamos utilizando el marco, el programa, la intervención de quedarse en casa a nivel regional para controlar ciertas fáciles en el estado. Pero siempre estamos buscando herramientas que nos pueden ayudar a sobrevivir a esto para evitar la transmisión de la vacuna. Bueno, para evitar la transmisión a través de la vacunación. Como el gobernador ha dicho, nos estamos asociando con otros socios para que los californianos se vacunen lo más pronto posible. Gracias, gobernador. Primero, quiero saber información en cuanto a la aplicación My Turn, mi turno. Es algo que las personas de Los Ángeles y San Diego pueden descargar en la tienda de Google Play e App. Y luego una pregunta más amplia para dar la oportunidad de responder a los críticos, porque ustedes saben que los críticos dicen esto en los medios. Dice que esta decisión de hoy tiene que ver en una campaña con demandas y luego dicen que están tratando que es una decisión arbitraria y conveniente basada en esto. Le quiero dar una oportunidad que responda a aquellos que dicen eso. Bueno, realmente no tiene el menor sentido. Ese punto fundamental es que no tiene sentido. Es el número uno. Número dos, fíjense en la página y si hacen un Google o Bing o cualquier Yahoo, cualquier plataforma que buscan en línea la frase My Turn, verán que encontrarán My Turn COVID. Tal vez es la primera cosa que aparece allí y pueden saber más al respecto. Y en la página COVID19.ca.gov también ahí aparecerá que My Turn COVID le dará más información y más pasos. Deberíamos estar promocionándolo. Y San Diego y Los Ángeles debería hacerlo con este plan piloto que empezó hace como una semana en Los Ángeles y más tarde en la semana en San Diego. Así que estaremos promocionándolo mucho más al resolver esos pequeños contratiempos que aparecen. Porque recuérdense que son 40 millones de personas que están preocupadas por esa información en la página. Pero estamos muy alentados porque tenemos un equipo maravilloso trabajando con Salesforce y Accenture. Y es una de las compañías más interesantes aquí en California que se iniciaron justo aquí. Y estamos alentados por su progreso y agradecidos porque el Condado de Los Ángeles y el Condado de San Diego estuvieron dispuestos a trabajar con nosotros en este programa piloto. Gracias por la pregunta. Usted dice que la educación temprana y cuidados de niños es una prioridad. ¿Por qué es que el sindicato de cuidados de niños que dice que su administración no va a negociar con cuestiones relacionadas a COVID como aumentar dinero para la protección personal? Dicen que tienen que desembolsarlos ellos y no ustedes. ¿Por qué? En primer lugar, gracias por decir eso. Pero si me lo permite, creo que hemos hecho más que ninguna otra administración en cuanto a educación para niños de edad temprana. Creando este plan que es el primero en su historia en el Estado. Un plan maestro no solamente para educación superior, pero un plan maestro para educación primaria o educación inicial. Que con el programa Promise hicimos recientemente, pero también hemos hecho un pago inicial basado en ese marco de referencia en el presupuesto que acabo de someter a la legislatura. Que es un grupo de líderes increíbles que reciben, que merecen su crédito, que trabajan con nosotros para avanzar esa misma causa. Nuestro objetivo es siempre estar pendiente, no solamente de más acceso y más puestos, pero la calidad también. Y eso es básico. Por eso, yo estuve muy contento después de los esfuerzos en el pasado de otras administraciones de fijarse en el problema de la calidad, de las tasas de calidad, de calidad, compensación, apoyo. Y yo firmé un proyecto de ley que la proporcioné también en cuanto a un acuerdo colectivo con los trabajadores. Y esta es la fundación, este es el predicado de este proceso de deliberación. Estoy familiarizado como un antiguo alcalde de estos memoranda de comprensión de los deseos de avanzar esta causa de acuerdos colectivos. Esto es algo que no se ha hecho antes y nosotros estamos trabajando de manera muy colaborativa y ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Estoy muy familiarizado con las preocupaciones que usted acaba de mencionar y también con algunos líderes en el sindicato que ayudan a representar a estos trabajadores. Se han comunicado conmigo directamente y estamos confiados en que trabajaremos y resolveremos estos problemas. Y si me lo permite, quiero reconocer que el año pasado tuvimos un déficit y a través del espacio completo con diferentes sindicatos resolvimos ciertos días buenos. Tuvimos días buenos y malos, tuvimos malentendidos, estrés, pero pudimos resolver las diferencias. Es parte de nuestro proceso de acuerdos colectivos y fuimos capaces de obtener un resultado el año pasado para el beneficio de la educación en la edad temprana. Porque no vimos recortes en esos espacios, a pesar de que había déficit en el presupuesto, porque los empleados públicos ayudaron a proteger el presupuesto de esa gente joven para asegurarse de que los que brindan servicios a ellos también estuvieran cubiertos. Este es el espíritu en el que entramos en estas negociaciones y este es el espíritu que me da confianza de que a través de todo el espectro tendremos un resultado digno para todos. Tengo dos preguntas en cuanto a qué está haciendo California para proteger a los trabajadores agrícolas. Usted mencionó de que este mes van a hacer un anuncio para la cosecha, pero muchos de estos trabajadores agrícolas no han aprovechado esto a partir del 11 de enero. Solamente han hecho ciertas reservaciones y muchos de esos son positivos desde que se anunció la cosecha de 10, 10 mil de miles. Usted dice que hay barreras en cuanto a las pruebas y requisitos médicos. Muchas personas no se hacen la prueba o tienen temor. Y estos trabajadores agrícolas nos dicen que este dinero por el estatal ayudaría mucho si le dieran efectivo. Dado estas cifras, está considerando ayudar con el programa. Y la segunda pregunta de estos trabajadores agrícolas, ellos experimentan dificultad en el acceso. Mucho más difícil para aquellos que son típicos mayores de 65. ¿Qué está haciendo usted para cerciorarse? ¿Por qué han sido tan azotados? ¿Por qué no han recibido ellos la prioridad que está aumentando, aunque la vacuna todavía está disponible? Voy a tomar esta transparencia para reforzar un poco la respuesta de su pregunta. Estamos priorizando. La respuesta era en cuanto a que los niveles complican todo. Tenemos siempre a los trabajadores agrícolas en este primer nivel. Siempre a 65% y más de edad, trabajadores de cuidado de salud, trabajadores de agrícolas. Hay cientos de trabajadores agrícolas que yo sé están siendo vacunados en este momento en Fresno. Esta es una prioridad. Definitivamente los maestros también, personal de escuela, todo eso está allí. Es firme en cuanto a las prioridades. Ahora bien, en cuanto a la otra pregunta. Yo sonrío cuando me hacen la pregunta porque la semana pasada le pregunté a mi equipo, les pedí que prepararan toda la lista de todos los apoyos que hemos brindado para los trabajadores agrícolas desde el comienzo de la pandemia y lo que estamos proponiendo hacer, que directamente e indirectamente dará impacto sobre los trabajadores agrícolas en el próximo presupuesto. Ese documento está allí. Estoy seguro, en el tiempo no tengo ahora para mostrárselo, pero se lo quiero entregar en unas cuantas horas o unos cuantos minutos para que vea todos los detalles que muestran todo el apoyo para trabajadores que tienen estas subvenciones en dinero en efectivo y todo el tipo de trabajo que hemos hecho con filantropía. No solamente con trabajadores agrícolas, pero también la gente que depende de ese mundo también en cuanto a vivienda y otros problemas que son únicos particulares en el Valle Central comparados con la costa. Disculpen que estoy hablando más de la cuenta, pero la información se la enviaré muy pronto. Ahora bien, mañana el doctor Ghali estará aquí de regreso y enfrente de todos ustedes para darles una reseña más específica en cuanto al trabajo hecho para las vacunas y cómo vamos a crear más claridad y más facilidad en cuanto a los criterios para permitir que todos nosotros obtengamos la vacuna más rápidamente. El trabajo que se ha hecho en unas cuantas semanas para llegar una vez más a un nivel de ritmo correcto y también en cuanto a los niveles, que es algo fundamental y es un recordatorio de quedarse en casa. No estamos levantando las órdenes de quedarnos en casa y todo el mundo volvió otra vez a hacer fiesta como el 25 de enero del año pasado. Es simplemente de traernos a donde estábamos hace unos meses en cuanto a este marco de referencia para reabrir de manera segura algo establecido, algo bien comprendido y algo bien claro que creemos que será bien recibido. Ahora que vamos a una nueva fase que es un periodo con retos, pero es un nuevo periodo donde sí veremos una pequeña luz al final del túnel. Con eso quiero agradecer al doctor Gali y a su equipo, un equipo de científico basado en datos, basado en ciencia no arbitrario y quiero reconocer su arduo trabajo durante los últimos muchísimos meses, particularmente estas semanas que hemos trabajado arduamente para llegar a este punto y espero con ansia verlo y escucharlo a él mañana también y con ustedes también. Gracias a todos.